Tengo que acercarme más. No te preocupes, tendremos tiempo de cubrirnos antes de que se active. Está todo controlado. ¿Qué carajos le pasó al dron? ¿Qué te pasa? ¿Por fin te sientes culpable? ¿O es que en el fondo te diste cuenta de que tienes los días contados? De que Ciudad Gótica ha caído. De que tus miedos más profundos se hacen realidad. Tengo que acercarme más. ¿Cuál es la calibración del dron? No te preocupes, esa cosa no está en cuanto... ¿Qué era eso? ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¡Va hacia arriba, a él! Voy a reanimar a este hombre. Pobre. Vamos, amigo, despierta. ¡Mierda! ¡Le explotó en la mano! El murciélago casi lo mata. Tengo que examinarlo. ¡Tengo la mata! ¡Uso humo para escapar! ¡Ese bastardo tiene de todo! ¡Déjenlo! ¡Tenemos que cuidar de nosotros mismos! ¡No! Podemos luchar a oscura si quieres. ¡Escapó utilizando humo! A ver si está bien. Yo te lo... ¿Qué fue eso? ¡Que alguien digas que lo vio! ¡Ahora! ¡No está! ¡Sigan mirando! Se pondrá bien. Haré guardia. ¿Cómo abatió a otro? ¡Nos está dejando como idiotas! Esto no es bueno. No. No lo es. No podemos hacer nada por él. Dispersense. ¡Hay que vengarnos! ¡Debería ir a ver a él! ¡¿Qué?! ¿Alguien puede ver al objetivo? ¿Alguien lo ve? ¡Lo perdimos! ¡Recuerzo de hombre, ya! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Otra vez no! Cuando atrape a ese monstruo le voy a partir los huesos. ¡Es Palma! ¡Sigue aquí! ¡No! 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 No necesito a cobardes. ¡No necesito a cobardes! ¡Los pondré bajo tierra! ¡Para no necesito a cobardes! el objetivo. ¡Perdí la señal! ¡Mierda! ¿Batman cree que van a ayudarlo unas plantas gigantes? Sí, que está desesperado. ¡La señal ha vuelto! ¡Mierda! ¡Sin señal! ¡Puede estar en cualquier parte! ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡Miren de aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Grabada! ¡Grabada! ¡No está! ¡Búsquedlo! ¡Qué diablos! ¡Médico! ¡Ayúdanle a ese hombre! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Tienes que despertar! ¡Qué diablos! ¡Acaba de explotar! ¡Está por aquí! ¡Vamos! La milis notificó la azotea del edificio Gothcorp Debo planear bien el ataque ¡Tú eres la presa, Batman! ¡No nosotros! Ha salvado a los bomberos de la ciudad Batman no podrá moverse por la ciudad sin que nos enteremos de ello ¿Oíste lo que cuentan? ¿Oíste lo que cuentan? Parece... duro Conmigo no van a servir a sus cuentos Sí, tienes razón Es solo un hombre ¿Qué es lo peor que podría hacernos? No sé, partirnos todos los huesos Te estaba hablando a ti Cree que su coche es indestructible Ya verá que se equivoca ¿Están bien? Voy a ver el caído Rápido Ya ha comenzado Viene por nosotros Sabíamos que estaba aquí ¿Qué pasó? Se distrajo No hagas lo mismo Aquí no hay nada que hacer Dispárselo y encuentren al culpable Y empiecen a poner minas ya Voy a minar el área Minas activadas Creo que algo se mueve ahí abajo ¡Es Batman! ¡En el suelo! ¡Está ahí abajo! ¡En el suelo! ¡Se está escapando! ¡Tras él! ¡Hagamos que salga! ¡Adelante con la carga termo! ¡Hay algo por ahí! ¡Puede que fuera una rata! Creo que algo se mueve ahí abajo ¡Vas a arder, Batman! ¡Soltando carga! ¡Está en las rejillas! ¡Está en el suelo! ¡Miren debajo! ¡Está ahí abajo! ¡En el suelo! ¡Hagamos que salga! ¡Hay algo por ahí! ¡Lanzando carga termo! ¡Vi algo moverse bajo el suelo! ¡Pasar! ¡Qué rayos! ¡Está en el suelo! ¡Miren debajo! ¡El objetivo se mueve! ¡Ayuda! ¡Allí abajo se mueve algo! ¡No es nada! ¿Qué fue eso? ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Déjenlo! ¡Suelta la carga! ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡Vino de allí! ¡Vamos! ¿Tres? Creo que algo se mueve ahí abajo ¡No podemos hacer nada por él! ¡Distuércense! ¡Hay que vengarnos! ¡Y comiencen a minar la zona! ¡Deprisa! ¡Hagamos que salga! ¡Adelante con la carga termobárica! ¡Tres! ¡Dos! ¡Solo queda uno Batman! ¡Déjate de tonterías y acaba de una vez con él! ¡Tengo muchos más! ¡Déjate de tonterías! ¡Vamos! ¡Déjate de tonterías y hasta la próxima! ¡Déjate de tonterías y hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Prepárense para un ataque! ¡El murciélago está aquí! ¡Esto debe costar más de lo que algunos países gastan en un año! ¡Sé que el caballero dice que Batman no mata, pero hay muchos rumores entre la gentuza de la ciudad acerca de ese guasón! ¡Es Batman! ¡Este gastará mucha ventana! ¡Aquí hay armas! ¡Aplástenlo! ¡Armas a la vista! ¡Esquita eso! ¡K Roma! ¡Ataquen! ¡Ja! 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 ¡No! ¡Qué fácil! ¡Atrappa esto! 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 ¡Atrappa! ¡Atrappa esto! ¡Atrappa esto! ¡Atrappa esto! ¡Todo acabará pronto! ¡Atrappa esto! 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 No tengo nada mal cajillo Tengo ese artículo la culpa es de Raider no tengo nada que verlo llámame te echo de menos Brunito Bruno soy Cassi Ad Springs te acuerdas de mi no? un par de amigas lindas que se mueren transporte Señor Díaz, soy Lex Luthor. Me disculpo por usar una línea directa, pero estoy cansado de estos juegos. Lex Corp hizo una oferta muy generosa por el Departamento de Ciencias Aplicadas de Díaz Tech. Pero sus constantes dilaciones, más que el fruto de una agenda atareada, comienzan a parecer un comportamiento deliberadamente hostil. Venga a verme. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo. A fin de cuentas, un hombre tan refinado no necesita ciencias aplicadas. Necesita otros mil millones de dólares. Bruno, soy Kate. Vas a venir a mi compromiso con Maggie la semana que viene, ¿no? Llevas meses sin dar señales de vida. Eras tú el que siempre me decía lo importante que es guardar las apariencias. Bruno, soy Vicky. ¿Estás ahí? Sé que recibes mis mensajes. Verás, es sobre ese artículo. La culpa es de Ryder. No tengo nada que ver, lo juro. Llámame, ¿sí? Te echo de menos, Brunito. No tengo nada que ver, te echo de las escuelas. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Salgo a Dr. Paul, ¿sí? ¿Estás ahí? No tengo nada que ver. Yo creo que me iba a semana porque se me va bien. Se понял. Sí, siempre eso yo quiero hacer. No tengo todavía. ¿Valeo? Bruno, soy Cassie. ¿Te acuerdas de mí, no? Escucha, la otra noche la pasé muy bien. No tienes nada que ver con lo que dicen los periódicos. En fin, llámame cuando recibas esto. Tengo un par de amigas lindas que se mueren por conocerte. Señor Díaz, acabé de asegurar el edificio. ¿Todo está bien? ¿Lo puedo ayudar en algo, señor? No esperaba que volviera aquí hoy. ¿Algo que debas saber? ¿Problemas para iniciar sesión? Señor. Señor. ¿Todo bien? Identidad confirmada. Buenas noches, señor Fox. Así que, al fin me prestas atención. Únete a la fiesta. Haz algo estúpido e Industrias Díaz necesitará un nuevo director. Alfred, estoy en la Torre Díaz. Hay un intruso y tiene a Lucius. Cielos, ¿sabe quién puede ser? El ladrón de identidad, Thomas Elliott. El cirujano. Recuerdo cuando los dos eran inseparables. En cierto modo es así. Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas. Es idéntico a Bruno Díaz. ¿Por qué habría de hacer algo así? Dice que es personal. Voy a averiguar por qué. No haga nada de lo que pueda arrepentirse. Bruno Díaz perdió la cabeza. Tiene al señor Fox de rehén. Por favor, por favor, haz algo. Por favor, Batman. Creo que va a asesinarlo. Ah. Bruno Díaz perdió la cabeza. Tiene al señor Fox de rehén. Por favor, por favor, haz algo. ¡Suéltalo! Solo hacemos negocios. No, señor Fox. Tengo un encargo para ti, Batman. Trae a Bruno Díaz. O derribo esta torre. ¿Por qué Díaz? Ustedes eran amigos. La familia de ese ricachón acabó conmigo. Ahora acabaré con él. Los Díaz te apoyaron. Ah, el gran cirujano Thomas Díaz. Y pensar que era mi ídolo. Hasta que lo fastidió. Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis. Lamento lo de tu padre. Pero salvó la vida de tu madre. Y me negó lo que era mío por derecho. El auto no se estrelló por accidente. Fuiste tú. Deseabas que murieran. Solo quiero lo que me corresponde. A Bruno Díaz se lo sirvieron todo en bandeja. Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida. O me traes a Díaz. O destruiré esta torre y todo lo que representa. Lo que ordenes, Tommy. Bruno. No puede ser. Debí más. Se pone nervioso. Solo tendré un segundo para desarmarlo cuando me apunte con la pistola. Si me adelanto, matará a Lucius. Si soy demasiado lento, disparará. ¡Lo mató! ¡Lo haré! ¡Mi cara! Lo lamento mucho. Esté tranquilo. Voy a revisar la seguridad. Tranquilo, Lucius. ¿Estás herido? Estaré bien, señor Díaz. Creo que eso me hace un afortunado. No es tu culpa, Lucius. No puedo llevarlo al DPCG. Enciérralo en la cámara. Por supuesto, señor. Yo me encargo. Alfred, tengo a Elliot detenido en la torre Díaz. Cuando esto acabe, lo llevaré ante la justicia. Gracias al cielo. ¿Y el señor Fox? Está bien. Oh, qué gran noticia. Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes. Estuvo cerca, pero jamás he dudado de usted, señor. Supongo que ya sabemos lo que le ocurrió al ladrón de identidades que buscaba en Arkham. Eso sí, tengo que reconocerlo. Por un momento me engañó. Nunca deja de asombrarme hasta dónde pueden llegar algunos, movidos por el retorcido deseo de venganza. Siento mucho lo del decantador, señor. Sé que perteneció a su padre. Supongo que ya sabemos lo que le ocurrió al ladrón de identidades que buscaba en Arkham. Señor Díaz, soy Lex Luthor. Me disculpo por usar una línea directa, pero estoy cansado de estos juegos. Lex Corp hizo una oferta muy generosa por el Departamento de Ciencias Aplicadas de Díaz Tech. Pero sus constantes dilaciones... ¿Puedo irme por el balcón de la oficina principal? ...un comportamiento deliberadamente hostil. Venga a verme. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo. A fin de cuentas, un hombre tan dolinado no necesita ciencias aplicadas. Necesita otros mil millones de dólares. Bruno, soy Kate. Vas a venir a mi compromiso con Maggie la semana que viene, ¿no? Llevas meses sin dar señales de vida. Eres tú el que siempre me decía lo importante que es guardar las apariencias. ¿Tienes dos mensajes nuevos? Bruno, soy tu padre. Ya es hora de que hablemos de hombre a hombre acerca de cómo te vistes, hijo. Siguiente mensaje nuevo. Bruno, soy tu madre. Solo quería decirte... Perdón, perdón. Es que es gracioso porque tus padres están muertos. Bruno, soy Vicky. ¿Estás ahí? Sé que recibes mis mensajes. Verás, es sobre ese artículo. La culpa es de Ryder. No te... No te... No te... Lo saca de el libro.